Buenas tardes, don Peregrino José García. ¡Hola! Bienvenido al Paseo del Camino. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a esta pequeña ventana abierta al Camino Santiago. La verdad es que es un gran placer tenerte aquí como invitado para hablarnos de algo tan bonito y tan especial en nuestras vidas como es el Camino Santiago. Pues venga, a pasar aquí un buen gato. Bien, adelante. Venga, Buenas tardes, José. Cuéntanos cómo empezó tu historia, Paseo del Camino Santiago. Pues mi camino empezó un mes de junio del 2015, exactamente el día, no lo recuerdo aún, porque, bueno, donde he estado en veintitantos de junio, que yo estaba viviendo en Navarra, porque yo estaba trabajando allí, yo conocía el Camino por la historia, por los libros. Pero yo pensaba que eso, en el año de 2015, había desaparecido completamente. O sea, yo estaba completamente desconectado de lo que era el Camino. O sea, no sabía ni que existía, que había gente que estaba haciendo el Camino. Entonces, una tarde, unos compañeros de trabajo y yo dicen, pues yo me apetece ir a Juan Ceballo por el tema de la historia, porque me gusta, había oído la canción de Roldán y tal, y pues vamos a pasar la tarde allí. Llegamos a Roncesvalles, nos bajamos de un coche y vi un montón de gente que llegaba de lo alto de una montaña, con sus mochilas, vi una especie como de hotel, uno sabe, esto tiene que ser alguna reunión en plan de senderista, una reunión de senderista. Pero claro, lo que yo de verdad, yo cuando lo cuento a la gente, lo que más me impactó de todo el recinto de Roncesvalles fue la señal de tráfico que hay a las afueras de Roncesvalles que pone Santiago de Compostela, 790 kilómetros. Y yo digo, ¿esto para qué? ¿790 kilómetros? Pero si no, Pamplona, ¿no? O Madrid, yo qué sé, Santiago de Compostela, ¿por qué? Y una chica joven, puso su mochila a decirme que le hicieron una foto a mí. Yo cogí su cámara, le hice una foto y tal, ya le pregunté, ¿esto qué es? ¿qué estás haciendo? Digo, estoy haciendo el Camino de Santiago. Yo me quedé ahí, fascinado, ¿cómo que el Camino de Santiago? Y si yo y toda esta gente que hay aquí. No me lo puedo creer. Esto no es posible que en el siglo XXI todavía haya gente andando desde aquí hasta Santiago, andando. Y lo perdonís, ¿autobusco? No, 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 es completamente andando. Así es que ya empecé a investigar, hablé con unos, hablé con otros, asistí a la misa del peregrino de las siete y media y ahí es cuando dije, ¿esto qué es? O sea, eso fue lo que a mí ni entrada al Camino de Santiago siempre lo fue, que fue esa, o sea, no fue otra. Con los que iba, venga, vámonos ya, vámonos ya, yo me quedé preguntado. Yo luego cuando regresé al lugar donde vivía, estuve investigando, ya estuve mirando. La verdad que me quedé fascinado. Ahí fue donde yo empecé mi camino. Y cuando la gente me pregunta, ¿cuántos caminos lleva? Digo, llevo uno y lo empecé en Roncesvalles en el 2015. Y lo voy a terminar cuando ya deje de hacer caminos, me muera o pierda el interés. O sea, yo no cuento caminos. No lo cuento caminos. Yo cuando el tema de contar caminos, yo no lo cuento. Simplemente llevo uno que todavía no he terminado. Ese fue mi contacto, mi primer contacto con el Camino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Después de conocerse a ese peregrino de Roncesvalles, cuando finalmente has puesto tus pies en el camino, ¿cuál fue tu primer recuerdo? ¿Cuál fue tu primera sensación? ¿Qué has sentido ahí en ese momento? En ese momento empecé... Cuando puse por primera vez los pies en el camino, después de tanto investigar, de tanto leer, la verdad que fue emocionante. Emocionante y me te hablaban las piernas. Me sentía una emoción, que no lo olvidaré nunca, te voy a contar por qué. Esa sensación de salir por la mañana temprano, que además me levanté muy temprano, a las seis de la mañana, bueno, si te mandan dos para uno, es ya tarde, pero bueno, yo me levanté a las seis de la mañana, yo salí por la calle, yo vi ya más gente que salía, digo, madre mía, esto que es. Mira, me temblaba las piernas, no dormí por la noche. La emoción fue indescriptible, no lo puedo recibir. Y fui y salí desde esa regencia, que fue la primera vez que yo hice como oficialmente, digamos, poner mi primer pen en el camino. Cuando ya después pasó todo esto, puse el primer pen en Sarriá, que fue la primera vez que yo pisé el camino, Sarriá-Santiago, indescriptible, indescriptible. Y estas sensaciones me han quedado siempre grabadas dentro de mí, del corazón. Porque cuando yo veo, cuando yo posteriormente he visto a esa gente su primer día desde Sarriá, desde Tui, desde el camino inglés, cuando he visto su primer día, yo me reflejo en ellos, lo que yo sentía cuando yo estaba en su situación. Para mí, el que empieza su primer camino y me lo dice y me lo cuente y esa emoción me veo reflejado y no puedo evitar. Y cuando hay un abrazo y tu primer camino, buen camino. Porque yo creo que has llegado aquí y todavía no te lo ha dicho nadie, pero te lo voy a decir. Tu primer buen camino te lo voy a dar. Y esa es mi sensación, mi sensación súper emocionante. La recuerdo como si fuera el primer día. Oye, ahora me hiciste recordar uno de mis últimos caminos, que fue el año pasado, en León. Que, madre mía, qué día me he pasado yo. Mira, salí de trabajo, me quedé de vacaciones, como el día 30 de julio, no, el 31 de julio, a las 6 de la mañana. Salgo del trabajo, llego a casa, me ducho, cojo el coche hasta la estación de autobús. De Braga, soy de Braga. En la estación de autobús, dejo el coche, mi padre lo trae a casa, cojo el autobús, que lleva de Braga a París. ¡Ale! De Braga a París. Sin dormir. Me acabo trabajando por la noche, sin dormir. Llego en autobús, a las, cojo el autobús a las 10 de la mañana, a las 5 y media, llegué a León. Salgo de León. Tardo como 20 minutos desde la estación de autobús en León, a llegar hasta las Carvajalas. Carvajalas. ¡Carvajalas! Carvajalas. Hago todo lo que se tiene que hacer ahí, y dejo mi mochima en la habitación. Y imagínate, que es muy curioso que estas cosas. Yo tenía, déjame coger. Yo tenía el bordón. Déjame sacar esto. Este bordón me dejó que dar un amigo de Dalí. Ah. Ah, Daniel se llama. Donde está esto. Déjame. Y el bordón está aquí. Y tenía la manita de mocho. Sí. ¿Sabes lo que es, no? Sí, 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 sí. Tengo unas pantas. Y como yo. Pues, al otro lado de la habitación, hay un peregrino que me dice, ¿pero cómo? ¿Tienes la manita de mocho? Así de pronto. Y era un amigo personal de mocho. ¡Ostras! ¡Ostras! Imagínate. Alcira. En Valencia. Alcira. 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 Se llama José Mí. Fue luego el primero peregrino que he conocido. Yo, en un éxtasis de empezar camino y sin dormir. Era la maestra. Bien, bien, así como mejor empieza. Luego, imagínate, estoy ahí, abro todo, me dejó la mochila y he visitado un poco de hoy, que no conocía. Pero era la catedral y, no sé por qué, no es nombre, me fui a la misa. Me fui a la misa y quería ir a una iglesia y al final me pierdo y voy a la otra. Pero da igual. Estaba ahí en la misa y me fui a la misa. Me sentí muchísimo caro en la misa. ¿Por qué? Porque yo era la persona más joven que estaba ahí. Ah, sí. Era la persona más joven que estaba ahí. Bueno, ya fui a la misa y ya volví porque creo que sobre las nueve y media o algo así había la bendición del peregrino ahí en las Carvajadas. Volví todavía sin cenar y que ya estaba en una estancia tal. Llegué y no me apetecía sedar. Cogí una empanada y una copa en algún sitio y fue lo que comí. Entonces, llegó la bendición del peregrino, nos dimulamos la bendición del peregrino y al final a comer la empanada y a verla. Y hablé un poco con José Mico en ese peregrino y al final nos hemos decidido salir juntos por la mañana. Y sobre las seis y media me acosté. A la una me desperté y imaginen, a la una me desperté y estaba tres italianos a la misma vuelta roncando como si fuera su último día de vida. Sí, de eso he tenido. Estaban completamente bogachos. Completamente bogachos. Completamente bogachos. Y la verdad es que no pude dormir más. No durmi más. estuve haciendo tiempo hasta la sierva mañana. A la sierva mañana. Joder, me voy. No puedo. A la hora. Y esa fue mi primera noche en el camino. Bueno, bueno, no estuvo mal. Luego, todavía no ha terminado. Luego, a la salida, salimos juntos y hoy, José Mico, también estaba despierta a esa hora y nos subimos por el camino salvador. La idea era ser salvador. Sí. Y nos hemos perdido tres veces hasta encontrar la salida exacta para el camino salvador. Madre mía. Tres veces. Hasta que al final nos hemos puesto a encontrar la salida. Nos encontramos y hoy ya lo dejé que tenía un poco, caminaba un poco un ritmo más fuerte que él. Lo dejé y me fui. Como al final de media hora me encuentro cuatro periéndoles de Sevilla. Cuatro periéndoles de Sevilla. Hablamos diez minutos con el normal del camino y llegamos al primer pueblo, a La Goba. A La Goba que es curiosamente que ahí tengo yo un amigo, Juan Carlos, que lo había conocido tres o dos años antes en el primitivo. Llegué ahí como a cinco kilómetros de llegar a La Goba. Me aparece en el medio del camino. Me hace una sorpresa y nos vamos y nos vamos hasta la joven y por la tarde de Gunda. Yo no sé, no tengo, no sé cuántos, cuántos bares hemos recogido. Bueno. No tengo idea. No tengo idea. Depende con los que te juntes. Depende con los que te juntes. También es verdad. La verdad es que estos dos primeros días del camino he tenido un poco de todo y esto para decir que fueron días maravillosos, ¿sabes? Sí. Fueron días maravillosos y esto es aquel que el camino tiene y aquel que el camino nos da que nos hace seguir y seguir y caminar y caminar y caminar, ¿sabes? y la verdad es que es el camino, ¿no? Nos hace eso como otro tipo de persona. No somos otro tipo de personas. Somos eso realmente. Lo que pasa es que nuestra vida real, nuestra vida cotidiana, rutinaria, no lo practicamos. Hacemos otro tipo, o sea, tendemos a ser más grises, más rutinarios. Sin embargo, llegamos al camino y ya somos, no somos otras personas, somos nosotros mismos. Ya realmente. Esa es mi teoría. No, la verdad es que mucha gente la escuchó, pero no hay problema en decirlo otra vez. Mi historia del camino es, mi historia empieza de una manera muy gara. Yo estoy trabajando en Barcelos, en un pueblo donde pasa el camino portugués, como vendedor, como comercial y me he hecho del trabajo. El trabajo no estaba, no iba bien y me eché, me eché del trabajo. Y en el día en que me eché y en Barcelos en 2016, ya sabes, un buen verano, un montón de pellegrinos, los veía casi todos los días. Sí. Y el día 4 de octubre, esto sé que se la hace, el 4 de octubre me eché del trabajo. y no sé por qué, no sé por qué, abordé, me acerqué a una pareja de pellegrinos, de Australia y empecé a hablar con ellos. Y yo, y después de la charla, es que no sé ni siquiera lo que hablaba, pero sí que sé lo que pensé. Yo sé que pensé que joder, han venido de Australia a Portugal para caminar hasta España, hasta Santiago de Composidad. Algo habrá para que hay gente que venga de Australia para acercarse aquí para hacer el camino. Y en ese momento he decidido yo hacer el camino la primera vez. En ese momento. Pero mi primer camino fue los más raros que hay. No hay ninguno normal nunca. Primero fue de bicicleta. Yo sabía mucho de bicicleta. Era montanero, hacía muchas montañas de bicicleta. Y pues nada, lo decidí hacer de bicicleta. Segundo, lo he hecho con el dinero contado. Tenía muy poco dinero. Y luego fue de vuelta. Y luego Ahí está con el camino medieval. Muy bien. Cuando llegué a Santiago y esto es una cosa que todavía me me deja una poca tristeza pero creo que mi relación con el camino tenía que empezar así de alguna manera. Es que cuando llegué a Santiago yo el camino me ha abierto a horizontes, ¿sabes? Yo no conocía a España. Había estado una otra vez pero muy poco. Fue la primera vez que había dormido en España y obviamente no conocía a Santiago. Y cuando llegué a Santiago no conocía la ciudad. No conocía nada. Llegué a Labradoro estuve ahí una media hora me fui a coger la compostela y me fui a dormir al seminario menor. Y eso fue mi yo no entré a la catedral. Yo cuando llegué a Santiago no entré a la catedral la primera vez. ¿Sabes? Pero el camino ese camino que fue muy raro alguna huella habrá dejado en mí. Porque la verdad es que él sabe que el camino tiene sus misterios y tardó algún tiempo tardó tardó algún tiempo en enterarme pero la verdad es que ese camino cambió mi vida. Ese camino cambió mi vida. Y ya por casa ya mi vida rotinera yo era una persona muy distinta. Y era muy distinta. Somos diferentes cuando volvemos. Sí. Y cuando y cuando me enteré de eso fue cuando finalmente he decidido tengo que volver al camino caminando ya para dar las gracias. Yo mi segundo camino lo hago para para dar las gracias a Santiago y al camino por haber cambiado mi vida. Y luego ese camino la verdad es que fue un camino muy 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 físicamente lo he pasado fatal. pero lo he pasado fatal pero al final he superado he conseguido superar los dolores las molestias las ampuelles lo que sea y cuando y cuando uno mira soy capaz he pasado fatal he pasado mal pero soy capaz le digo a Santiago aquí estoy yo. Esa sensación de victoria de bienestar cuando llegas que has superado que te ha costado algo muchísimo que te ha costado que tú no eres capaz que tú jamás has andado 20 kilómetros 30 kilómetros jamás en tu vida y vas y te plantas en Santiago después de haber superado todas esas pruebas esa satisfacción esa satisfacción es inexplicable y la verdad es que sé y he llevado algunos caminos pero usted me ha dado cuál es mi camino que me ha esmarcado probablemente ese porque fue el camino el segundo porque fue el camino el primero el primero caminando y luego fue cuando creía yo que entendí lo que era el camino fue el más duro sí también pero probablemente el más marcante lo recuerda como si fuera el primer día no hace falta que sea yo le digo a mucha gente no hace falta que sea el camino no hace falta que sea el más largo yo el más emotivo que tengo lo que más recuerdo con más cariño es el más fíjate a todo lo contrario que te voy a decir es el más corto que he hecho que es el camino inglés desde la Coruña Coruña Santiago 74 kilómetros ese es el que me ha marcado una manera diferente porque hice este año primero de año con mi hermana mi hermana estaba pasando un muy mal momento tenía depresiones no encontraba trabajo se sentía como que subía los chicos en el colegio marido y tal y sentía como que no valía para nada yo dije mira tú necesitas más que un psicólogo tú lo que necesitas es un camino yo no 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 es que no tengo dinero ahora mismo no estoy trabajando lo pago son cuatro días lo que lo vamos a hacer y oye esos cuatro días tú ves cómo esa persona va creciendo un poco cómo va dentro de sí como si dijéramos esa vida sanando que ella se ve capaz de hacerlo o sea no es ya el camino en sí mismo sino ese crecimiento interior que tú tienes dentro de ti cuando tú vas caminando y vas superando en la segunda etapa que fue subiendo hasta el alto yo pensaba digo se queda aquí pero al final lo subió y mira fue la llegada más sentida que tuve con mi hermana nos abrazamos lloramos yo jamás me había sentido tan tan emocionado y fueron cuatro días fueron cuatro días o sea que yo cuando la gente dice no no es que necesitas no no si no es el tamaño si más bien es la calidad del camino fantástico o sea fue una experiencia cada camino es un mundo pero ese lo recuerdo con mucho cariño yo de las llegadas son todas muy quítalo la primera que la primera fue una fue una llegada sí sí yo he tenido alguna situación fue una llegada hacerme la foto irme y luego volver fue una llegada la primera y hay que decirlo o sea que el camino tiene cosas maravillosas sí 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 pero también tiene otras cosas menos buenas y hay momentos yo me gusta mucho decir que el camino es una metáfora para la vida que hay buenos momentos malos momentos tenemos buenos sentimientos a veces nos sentimos más tristes a veces agobiados a veces imparados todo pasa la vida misma sí y la verdad quizás la primera las otras fueron tengo especial cariño porque yo siempre empecé el camino solo y luego uno se va haciendo amigos a cada camino pero una que fue una llegada en grupo en grupo éramos tres pero fue del primitivo de 2019 esa porque porque fue muy especial llegar con estas dos personas Rafael de Sibir de Guadalupe de Badajoz y luego la última la última que fue ahora en final de año ¿por quién estaba ahí? y la penúltima pues son tantas claro no te voy a hablar de las dos últimas porque porque fueron en su manera distintas casi iguales y completamente distintas yo los últimos dos caminos como probablemente sabes los he dedicado a dos personas uno sí que conocí y conozco personalmente y al otro no conozco personalmente pero es hermano de una gran amiga y el camino de salvador y el primitivo que hago en agosto del año pasado lo dediqué a un gran amigo mío de Sevilla Antonio que tiene cáncer y lo dediqué y tuvo la oportunidad de que él me estaba esperando en agosto cuando yo llegase sí sabes sin sabiendo sin saber que el camino lo estaba haciendo por él y la comportamiento de la mente la dediqué a él y la y la y el último camino también se lo dediqué a la al hermano de de una gran amiga mía que es perigrino también pero fue distinta porque mira 30 de diciembre llegué a Santiago un 30 de diciembre y yo sabía que iban a estar ahí amigos para pasar el fin de año yo sabía que iban a estar y yo también sabía que yo iba a llegar y el 30 de diciembre a él la misa a él la misa de de Trasdano a las 12 y tenía ahí al menos una persona que quería estar para cuando yo llegué casa y me estaba y me estaba diciendo no no llegues antes que acabe la misa no llegues antes que acabe la misa y yo ese día me quedé en una prisión como estaba 17 quedó donde o sea Santiago creo o mejor así sí creo que no y así no y salí sobre las 9 o 9 y media de ahí para hacer tiempo y he venido muy despacio muy despacio para hacer tiempo para que llegara después de ahí pero mismo he parado en mi lado para tomar algo mismo así y yo como a las 12 y media ya estaba en Santiago y tuvo que parar como 500 metros antes del parque de Alameda sí que parar 200 metros antes en un bar a tomar cosas mirar mirar de la misa que estaba dando en la tele esperando que la misa luego a mí me estaba a punto de acabar me fui hasta el parque me quedé en el parque como una 15 minutos y ahí me llaman dos amigas que venían una y he venido en vuelo de Madrid la otra venía en coche también de Madrid y me dice así perdona Guillermo es que nosotros no vamos a poder estar en tu llegada porque porque yo porque mi marido y yo hemos tenido un problema en el coche con con el neumático ¿sabes? y los otros dos amigos han venido a ayudarnos y vamos a tardar no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar y y no vamos a poder estar en tu llegada yo vale vale ya nos vemos por la tarde o cuando sea vale y entonces salgo yo a caminar por la Juego de Franco y dicen da igual pase lo que pase me voy y le envío me voy tengo que llegar tengo que llegar y voy yo caminando por la Juego de Franco como se llama para caminar a caminar a caminar y de pronto como a 20 metros antes de entrar a la Plaza de la Bruna y por el camino por después escucho a alguien la grita cariño mío y estaban todos escondidos venían por detrás de mí filmándome que mala gente filmándome por detrás de mí y yo se le dan cuenta yo estaba en mi éxtasis de leal a lo tuyo a lo tuyo yo llego ya está y después un montón de amigos esperando para darme la Bruna de la Leal fue fue especial y luego cuando esta fue la que de tu cariño mío cuando yo fui a recoger la compostela y la pedí al nombre de su hermano fue emocionante fue emocionante fue emocionante la verdad es que y tú ¿cómo recuerdas esas llegadas a Santiago? ya nos hablas de tu hermana las llegadas de Santiago menos la que hice con mi hermana el resto han sido como siempre lo he hecho en verano un montón de gente fue para mí para mí lo tengo que decir aquí es que es así no es la mejor parte del camino para mí aparte que se une la situación de que ya termina ves cuando vas entrando vas vas entrando sobre todo recuerdo el año pasado cuando hice el camino entrando por la por la Rueda de Franco que es que no se podía pasar eran las 2 de la tarde y no se podía dar un paso de la gente que había por supuesto turista y la plaza estaba abarrotada un calor tremendo no sé no me sentí a gusto no me sentí a gusto yo la verdad que no fue no sé no sé todas esas expectativas que vas teniendo de cómo va a ser tu llegada a Santiago hostia yo es que leí gente que llora gente que yo la verdad que no sentí nada especial nada especial en ese momento o justo a la entrada luego sí luego cuando ya como si queramos más tarde vuelves por la tarde vuelves por la noche ya es algo especial ya sí ya cuando ya vas a vas a la misa peregrino vas a visitas visitas los alrededores Santiago dar 20 gustas a la que yo me digo la paridad de la catedral por la parte de la catedral y ahí ya sí disfruta pero yo todas las llegadas soy constantísima gente con tanto calor madre mía yo aquí me derrito como un helado no 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 fueron mis mejores momentos no pero el resto pero el resto eso sí el resto del camión este último que he hecho francés sí me recomendó alguien que antes de entrar me sentara Pepo Tortuga me lo dijo mira antes de entrar a la plaza te sientas 10 minutos yo que sé en el sitio donde tú veas que junto quinito metros antes de atrás o un kilómetro antes de atrás te sientas un momento y repasas mentalmente todo tu camino o sea desde que saliste hasta que has llegado hasta aquí pero un repaso mental porque ya te relajas y te tranquilizas y vas pensando todo ese camino que tú has tú has recorrido hasta este punto donde estás y esa vez que me emocioné es increíble yo me emocioné o sea ya iba directo normalmente entro directo venga entro directo hay alguien que se descarta alguien que hace cosas yo no yo directamente yo normalmente solo voy entrando y ya está pero esa vez me quedé 10 minutos pensando en todo mi camino y continué pensando todo el resto de mi camino que me emocioné por la gente que me he encontrado por todas las aventuras que he tenido por todos los saberes de dónde he estado por todos los sitios que he visitado y todo eso es lo que me hizo emocionar cuando me entré en la plaza no exactamente el hecho de llegar por llegar a Santiago sino por el hecho de que todo lo vivido acumulado en una bola que se quedaba y que cuando estaba justo en frente de la catedral hacía flujo o sea impresionante ahí sí lo disfruté la verdad la verdad la verdad es que una de las cosas que más me da placer y y que me hace sentir en paz cuando estoy en Santiago es precisamente estar bajo los portales de obradero y mirar la catedral y mirar los pedidos que llegan sí es una cosa que me da que me da tanto huella que me llena muchísimo ¿sabes? Guillermo tienes que probar una cosa que es yo sabes cuando más disfruté la catedral de Santiago el día que salí hacia Fisterra a las 7 de la mañana unos de mes de octubre no había nadie en la plaza o sea era como bueno pero no es por la cantidad de gente la luz es apagada como todo apagado por dentro había luz de la catedral siempre hay luz pero ostras que sensación sabes que antes de empezar el camino a ir hacia Fisterra me podía dar otra vuelta a la catedral me fui por detrás calle dije que paz que sensación ostras pruébalo que de noche o sea salir de Fisterra yo como trabajo de noche a veces cuando mismo cuando voy de fin de como voy ahora en mayo de fin de Santiago siempre tengo muchas dificultades en dormir y entonces hay muchas veces que medianoche una mañana y yo salgo afuera a caminar solo por las calles de Santiago a la noche es es casi un ritual que tengo ahora es casi un ritual que tengo sabes y eso y eso es muy raro pero no 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 es tan raro que yo he visto a gente y si yo estuviera allí me vería hasta bueno ya vas a ver como raro soy pero me da igual es mi camino y me gusta y son cosas que hago y que me dan paz sabes por ejemplo te voy a preguntar una cosa que creo que nunca he preguntado que va a ser la primera vez que voy a preguntar venga tengo la exclusiva de la pregunta pero no es una pregunta es que nos cuentes más o menos como es un día un día normal en el camino para ti pero mira antes de eso ya nos vas a contar pero antes de eso te voy a contar que yo tengo como déjame déjame contarte una historia sobre ponernos a hablar con amigos es que tengo que contar ochenta a mí no es muy curioso porque la verdad es que no empezó no empezó de la mejor manera pero al final nos hicimos grandes amigos y tengo ganas de volver a ver este hombre en el primitivo el año pasado y ocho el salvador más el primitivo y como ya había hecho el primitivo el primitivo quiso hacer hacer etapas distintas no me quedaron los mismos albergues entonces ahí tuvo que reservar por la pandemia pero fue reservando en etapas distintas a las a las normales a las habituales a las habituales y en la última etapa antes de pasar de Asturias para Galicia en un pueblo que se llama Castro yo me quedé en Alverie y esa noche lo he pasado fatal porque por los ronquidos de una americana las chicas no roncan para estar roncada y mucho y el peor en la habitación estaba yo la americana y una italiana y como yo adormecí sobre las once y media y como sobre la una sobre la una estoy despierto estaba la americana roncando muy fuerte y luego la italiana porque quería los ronquidos para hacer haciendo ruidos era así así sí bueno sí eso molesta más que el ronquido y al final y ya por eso al final no sé lo que me molestaba me molestaba más si los sonidos o si los ronquidos una cosa de un lado el otro por arriba yo madre me voy yo a ver corría los cascos me fui por los cascos corría el móvil y a ver música elegante para dormir ahí ya está como en diez minutos estaba dormido a las seis me desperté me desperté me levanté me preparé todo para salir y salí caminando pero con la la prisa de salir para no escuchar más aquello ronquido me olvidé de los cascos y entonces y entonces no volví atrás te acuerdas que a través del ritual de escuchar la música iba a las seis y media de la mañana escuchando con la música al aire y estaba yo pensé yo pensé que estaba sol y todavía hacía noche iba aclareando pero yo pensé como diez kilómetros más adelante o sea cien unos treinta metros más adelante hay un peregrino hay un peregrino que se molestó por antes vaya por Dios ¿por qué? ya te voy a contar más adelante pero se molestó porque yo venía con la música no me ha dicho nada se quedó calado se paró se me lo ha dado me dejó pasar y yo seguía adelante y él se quedó calado y solo lo pasado como cinco minutos volvió a caminar ahí yo seguí caminando como un círculo más adelante y yo para para descansar en el último pueblo de Asturias ya había la cebo también se llama la cebo y y llego ahí paré y había bebido un poco de agua y con pasar diez minutos llegué a esta peregrino y al final empezamos a hablar empezamos a hablar y hicimos la etapa todos juntos hablando yo no me doy por la etapa yo no me doy no me interesa la etapa no sabía no te ponen fotos digo no tengo ni idea para ello no he pasado ya la conocía ya la conocía pero no me interesa que la etapa pasara pues a la noche nos quedábamos en un albergue de distritos a la noche decidimos cenar juntos cerramos juntos y en medio de la cena me dicen mira me vas a perdonar Guillermo porque porque te julgué la verdad y porque porque como venías con la música ahí encendida yo pensé que tú hacías parte de un grupo de fiesteros más que nada no porque más o menos como la etapa antes o unos kilómetros antes había un grupo que fue coincidiendo pero poco conmigo que más que nada estaba en el camino para la fiesta para beber y liga básicamente estaba en eso y entonces como yo venía con la música encendida él pensaba que yo hacía y como era joven digo pues ya juzgado y pensaba que yo hacía parte del mundo yo nada que ver había estado una diez minutos con ello había compartido una cerveza con ellos porque en un grupo estaba ahí una persona que le quería mucho era un amigo mío a Adrián que era de Barcelona pero luego nada que ver y todavía no me quedé ni siquiera una vez en el nuevo abertín y porque por la música básicamente por la música y luego al final yo con este con Paco hicimos el camino hasta Duro casi pero empezó así empezó empezó de una manera te voy a contar mi peor noche que he pasado de este último camino que fue en Los Arcos en un albergue pero en un albergue no tiene nada que ver fue por los compañeros que tuve eran habitaciones de seis literas estaban cinco ocupadas había un hombre mayor que llevaba muchas veces mucho tiempo en el camino muy agradable muy simpático se estaba ya acostando se levantó en toda la en toda la tarde casi en toda la noche yo me fui a las nueve y media a dormir y prácticamente me dormí pero a las once y media por ahí me desperté y estaban entrando una pareja dos chicos españoles que estaban enfrente de mí un el chico que estaba un joven que estaba justo encima de él y yo estaba ahí bueno a los cinco minutos se oye el mayor pedo que un ser humano se pueda tirar en la vida o sea pero 30 segundos hasta con copetín pina pip 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 madre mía hubo como diez segundos de silencio incómodo vale hasta que oía los chicos jóvenes que empezaban a reír yo claro yo ahí incómodo también porque decía quiero levantar la mano para decir que yo no he sido pero que empezaba una vez eso ya se levantó ahorita no levantó hacía la ventana se ponía en la pasilla yo me levanté como que iba a mirar no tenía ganas pero me levanté para quitar me digo oye mira no sé no no ha sido el hombre mayor digo madre mía tuvimos la habitación con la ventana abierta y la puerta abierta y bueno ya me fui a dormir ya no pude dormir porque pero bueno esto es otra historia más entre el chico italiano y la chica española yo vi que se salían a hurtadillas afuera y el otro se quedaba allí no sé si era el novio no lo sé no no sabía si era el novio de ella no había un cruce ahí no sé vaya noche que pase o sea luego a las cuatro de la tarde cuatro de la mañana cinco de la mañana este hombre volvió otra vez a despejar las cañerías y digo este hombre se está deshidratado le pasa algo por la mañana temprana a la silla de la mañana que yo no hubiera levantado a la semana de nunca ya estábamos todos abajo ya todos con unas caras cuando baja este hombre todo joder que viene a dormir mira estaban los chicos jóvenes así con los jóvenes entornados diciendo la madre que te parió si tuvieran la misma un cuchillo digo tranquilo que no pasa tranquilo un silencio y yo estaba pensando ya digo en Logroño que en la siguiente etapa digo no nos vamos a coger un hotel digo si es con spa mejor yo la verdad que siempre digo por eso es bueno no reservar porque si pasas una mala noche y no quieres no te apetece estar en otro albergue que está precisamente la misma persona con la que no quieres coincidir puedes decir me voy a traer porque como reservas el mismo albergue que va la otra persona con la que no quieres estar estás muerto ostras que mal que me reí pero no dormí vamos vaya historia pero ese es el camino hombre si luego con ese hombre coincidí con él un rato entramos y estuvimos hablando como había hecho 800 caminos tal como estaba hablando tío digo era una persona normal pero pero ostras que nochecita tolegada pasamos ahí hay muy bien luego hubo más eso no se cuenta en lo ningún este pero en los en los en los albergues lo de los los ronquidos los los pedos los eructos eructos que en el en los un hombre se tiene un empeazo a las diez y media de la noche y había tres serianos que empezaron a aplaudir bien otro otro ahí había los españoles y se veían más ganas de huelga pero que estaba en silencio y se tiró el hombre un eructo y tres o cuatro personas empezaron a aplaudir bien bravo bravo otro otro joder nos unimos todos venga otro ahí hubo cachondeo vale pero eso no se cuenta pero no no cosa del camino pero eso pasa siempre hombre yo me encanta no pero me encanta que se me tiren un pedo al lado de mi son cosas que pasan a ver yo tampoco a ver cuando esa noche en león que te he contado antes madre mía que no se ha pasado ¿sabes? madre mía con los italianos no sé que fue el peor esa noche o sea la noche de Castro siempre hay una siempre hay una noche peor que la supera pues la verdad sí oye imagínate que tú tendrías la oportunidad de charlar con un personaje histórico del camino ¿con qué lo harías? con Elías Dalín muy bien muy bien sí yo con Diego yo con Diego yo con Diego ya te lo digo pues ahí hay que echarse mucho para atrás y si me suena histórico puede ser ahí está ahí está me hubiera gustado haberle ayudado a pintar el pecho claro yo creo que cualquier persona que siente el camino como como es el camino le habría gustado estar ahí pintando las orejas sí sí es el impulsor del camino moderno cada vez como el contexto a mí me hubiera gustado conocer si no tenemos camino es por él sí hubiera dejado me hubiera ido voluntario perfectamente sí es eso oye qué sueles comer en tu camino uff tortilla tortilla mira me decían que comía es que tuve la mala suerte de juntarme con un grupo de veganos veganos que se cuidan mucho que no comen vegetariano que comen comida saludable me tuve la mala suerte porque es que me tenían frito tú vas a comer alguna vez saludable me decían chorizo sachichón queso esto no es saludable pan si pillé a un holandés que se estaba haciendo un bocadillo con fresas lo veo que se estaba haciendo unas fresas digo ¿qué haces? digo comes saludable y con grasa a la vez las fresas eliminan la grasa del pan eso que no lo he visto en la vida si me lo has visto me lo he hecho hasta de apio y de brócoli y de madre mía yo me gusta me gusta llevarme lo que más me gusta del camino es el pan del pueblo de los pueblos el pan de los pueblos es el mejor pan que vas a comer en España entonces procuro intento en un 90% de las veces llevarme la tarde la tarde que estás dando vueltas por el por el albergue ir a comprar algún supermercado un cacho de queso todos los chorizos algo no saludable según las ciertas personas y por la mañana temprano ya asegurarme qué panadería va a estar ahorita a las 7 o 8 de la mañana ir a la panadería y ponme esa que parece fabulosa esa barra y estamparme la entera a mí es que me encanta el pan y si es una de camino pero como de todo menos tofu y barra de esa que bueno bueno es que me perdonen lo que también madre mía oye qué es el mejor del camino francés lo mejor lo mejor del camino son las personas indudablemente hacer el camino francés por ejemplo tú solo tiene tus momentos por supuesto es un camino es un viaje instructivo también por supuesto pero la gente las personas con las que te juntas con los que hablas con los que te juntas con los que te ríes con los que lloras con los que haces la cena comunitaria de por las noches los que te cuentan bueno historias de sus vidas que dices tú tú como dices yo ¿de qué me quejo? esta gente tiene historias yo tengo este último camino tuve una una visión me pasó algo que me hizo abrir la visión me hizo abrir los ojos vamos yo iba justo antes de de llegar hostia que etapa era era la creo que era hasta Melide o Arzúa no me acuerdo iba una mujer con boletas haciendo el camino con su mochila y le faltaba una pierna era una etapa que estaba llena de barro hace patrón iba iba la la estaba todo lleno de barro todo yo me costaba trabajar y tal y le iba con sus boletas me costó me costó iba iba con su moleta con su mochila y le faltaba una pierna la mujer yo iba pensando yo iba con mis problemas en estas horas que vas con mis problemas diciendo si esto que voy a hacer con esto pues vaya a no tener y la veo allá y digo de que me quejo es que en el camino nos damos cuenta de cuando me puso a su lado y le dije permítame que te dé la gracia porque no no eso es una cosa mía tiene que dar la gracia porque me has abierto la vista hoy prácticamente hoy y eres una campeona estuvimos un rato hablando del tal del camino eso fue fue un momento nada más fue un momento nada más pero esa persona amó el camino el camino mi amigo el camino oye estamos a punto de terminar aquí pero antes una pequeña pregunta y luego un pedido que tengo para ti primero el camino una palabra una palabra para describir el camino aprender malífico es el primero que dices yo he venido a aprender el camino y procomiendo y aprendo muchas cosas el camino no se enseña tanto tanto vale bien oye ahora si para terminarnos en belleza yo lo que hago es que pido a los pederinos que nos dejen un mensaje a los pederinos unos que van a hacer el camino y otros que piensen en hacerlo una mensaje de un camino para el camino lo que te dé la ganas por favor no tengas miedo sé que el miedo paraliza y que no te hace te hace ver siempre lo peor de las cosas pero no tengas miedo inicia tu camino no vas a encontrarte solo nunca ni sola vas a ser la mejor experiencia que vas a tener en tu vida y sobre todo lo que más cuesta es dar el primer paso dalo sin duda alguna va a ser el mejor primer paso que vas a dar ese mi mensaje perfecto oye José muchísimas gracias por aquí nos podríamos quedar aquí horas más bueno o en otras dos horas sin duda muchísimas muchísimas gracias fue un placer y espero que nuestros caminos se crucen algún día muchísimas gracias por todo y buen camino buen camino Guillermo déjame déjame contarte una historia sobre ponernos a hablar con amigos es muy curioso porque la verdad es que no empezó no empezó de la mejor manera pero al final nos hicimos grandes amigos y tengo tengo ganas de volver a ver este hombre en el primitivo el año pasado y otro en Salvador más el primitivo y como ya había hecho el primitivo así en el primitivo quiso hacer hacer etapas distintas no me quedaron los mismos albergues entonces ahí tuvo que reservar por la pandemia pero fue reservando en etapas etapas distintas a las a las normales a las habituales a las habituales y en la última etapa antes de pasar de Asturias para Galicia en un pueblo que se llama Castro yo me quedé en Albergue y esa noche lo he pasado fatal porque por los ronquidos de una americana las chicas no roncan para estar roncada y mucho y el peor en la habitación estaba yo la americana y la italiana y como yo adormecí sobre las once y media y como sobre la una sobre la una estoy despierto estaba la americana roncando muy fuerte y luego la italiana porque quería los ronquidos para hacer haciendo ruidos era así así bueno sí eso molesta más que el ronquido y al final y ya por eso al final no sé lo que me mostraba lo que me molestaba más si los sonidos estos o si el ronquido una cosa del lado el otro por arriba yo madre cogí los cascos me fui por los cascos cogí el móvil y a ver música relevante para dormir ahí ya está como en 10 minutos estaba dormido a las 6 me desperté me desperté me levanté me preparé todo para salir y salí caminando pero con la la prisa de salir para no escuchar más aquello ronquido me olvidé de los cascos y entonces y entonces no volví atrás ¿te acuerdas que a través del ritual de escuchar la música? iba a las 6 y media de la mañana escuchando con la música al aire y estaba yo pensé que estaba sol y todavía hacía noche iba aclareando pero yo pensé como 10 kilómetros más adelante o sea unos 30 metros más adelante hay un peregrino hay un peregrino que se molestó por la música vaya por Dios ¿por qué? ya te voy a contar más adelante pero se molestó porque yo venía con la música no me ha dicho nada se quedó calado se paró se me lo ha dado me dejó pasar y yo seguía adelante y yo se quedó para atrás y solo pasado como 5 minutos volví a caminar ahí yo seguí caminando como un 5 kilómetros más adelante y yo paré para descansar en el último pueblo de Asturias ya había la Sego también se llama la Sego y y llego ahí paré a vivir un poco de agua y con pasar 10 minutos llegué a este peregrino y al final empezamos empezamos a hablar e hicimos la etapa todas juntos yo no me doy por la etapa yo no me doy no me interesa la etapa no sabía te ponen foto digo no tengo ni idea pero yo no he pasado ya la conocía ya la conocía pero no me interesa que la etapa pasara pues a la noche nos quedábamos en albergue de distritos a la noche decidimos en albergue si éramos juntos y en medio de la serie me dicen mira me vas a perdonar Guillermo porque porque te julgué la verdad y porque porque como venías con la música ahí encendida yo pensé que tú hacías parte de un grupo de fiesteros más que nada no porque más o menos como la etapa antes o unos kilómetros antes había un grupo que fue coincidiendo pero poco conmigo que más que nada estaba en el camino para la fiesta sí para beber y liga básicamente estaba en eso y entonces como yo venía con la música encendida él pensaba que yo hacía y como era joven sí digo juzgado y pensaba que yo hacía parte del grupo yo nada que ver había estado una diez minutos con ellos había compartido una cerveza con ellos porque en el grupo estaba ahí una persona que le quería mucho era un amigo mío a Adrián que era de Barcelona pero luego nada que ver y todavía no me quedé ni siquiera una vez en el nuevo abril y porque por la música básicamente por la música y luego al final yo con este con Paco hicimos el camino hasta Duco casi pero empezó así empezó empezó de nueva manera te voy a contar mi peor noche que he pasado de este último camino que fue en Los Arcos en un albergue pero en el albergue no tiene nada que ver fue por los compañeros que tuve eran habitaciones de seis literas estaban cinco ocupadas había un hombre mayor que llevaba muchas veces mucho tiempo en el camino muy agradable muy simpático se estaba ya acostando se levantó en toda la tarde casi en toda la noche yo me fui a las nueve y media a dormir y prácticamente me dormí pero a las once y media por ahí me desperté y estaban entrando una pareja dos chicos españoles que estaban enfrente de mí un chico que estaba justo encima de él y yo estaba ahí bueno a los cinco minutos se oye el mayor pedo que un ser humano se pueda tirar en la vida o sea pero hubo como diez segundos de silencio incómodo vale hasta que oía a los chicos jóvenes que empezaban a reír claro yo ahí incómodo también porque decía quiero levantar la mano para decir que yo no he sido pero que empezaba una vez eso ya se levantó yo me levanté como que iba a mirar, no tenía ganas, pero me levanté para quitarme, digo, mira, no, no, ha sido el hombre mayor, digo, madre mía, tuvimos la habitación con la ventana abierta y la puerta abierta, ya me fui a dormir, ya no pude dormir, porque, pero bueno, esto es otra historia más, entre el chico italiano y la chica española, yo vi que se salían a hurtadillas afuera, y el otro se quedaba allí, no sé si era, no, no sabía si era el novio de ella, vaya noche que pase, o sea, luego a las 4 de la tarde, 4 de la mañana, 5 de la mañana, este hombre volvió otra vez a despejar las cañerías, digo, este hombre se está deshidratado, le pasa algo, por la mañana temprana, a las 6 de la mañana, que yo no había levantado la semana nunca, ya estábamos todos abajo, ya todos con unas caras, cuando baja este hombre, todo, joder, que ven a dormir, mira, estaban los chicos jóvenes así con los ojos entornados diciendo, la madre que te parió, si tuvieran la misma un cuchillo, digo, tranquilo, que no pasa, tranquilo, un silencio incómodo, descomiendo, y yo estaba pensando ya, digo, en Logroño, que en la siguiente etapa, digo, nos vamos a coger un hotel, digo, si es con spa, mejor, un hotel con spa, yo, la verdad que siempre digo, por eso es bueno no reservar, porque si pasas una mala noche y no quieres, no te apetece estar en otro albergue, que está precisamente la misma persona con la que no quieres coincidir, puedes decir, me voy a trabajar, porque como el reserva es el mismo albergue, que va a la otra persona con la que no quieres estar, estás muerto. Ostras, que va, que me reí, pero no dormí, vamos. Vaya historia. Pero ese es el camino, hombre, ¿no? Sí, sí, luego, escucha, luego con ese hombre coincidí con él un rato, entramos y estuvimos hablando como, había hecho 800 caminos, tal como estaba hablando el tío, digo, era una persona normal, digo, vale. Pero, 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 ostras, que, que nochecita tolegada, pues vamos ahí, ahí muy bien. Luego hubo más, eso no se cuenta en lo ningún este, pero en los, en los, en los albergues, lo de los, los ronquidos, los, los pedos, los eructos, eructos. Que en el, no sé, un hombre se tiró un empiezo, eructo a las diez y media de la noche, el hombre se veía que empezaron a aplaudir, ¡ven, otro, otro! Ahí habían los españoles y se veían más ganas de cuerda, pero es que estaba en silencio y se tiró el hombre, un eructo, y tres o cuatro personas empezaron a aplaudir, ¡ven, bravo, bravo! ¡Otro, otro! ¡Joder, ahora nos unimos todos! ¡Venga, otro! Ahí hubo cachondeo, vale, pero eso no se cuenta, ¿eh? Pero, eh, no, no, cosa del camino, cosa del camino. Pero eso pasa siempre, hombre. Yo, me encanta. No, pero me encanta que se me tiren un pedo al lado de mi. Son cosas que pasan, ¿no? A ver, yo tampoco. A ver, con esa noche en León que te he contado antes, madre mía, que no se ha pasado, ¿sabes? Sí. Madre mía, con los italianos, no sé qué fue el peor. Esa noche o sea la noche de Castro. Siempre hay una noche peor que la supera. Pues, la verdad es que, oye, imagínate que tú tendrías la oportunidad de charlar con un personaje histórico del camino. ¿Con quién harías? ¿Con quién harías? Elías Balín. Muy bien, muy bien. Sí. Yo con Diego, yo con Diego, yo con Diego, yo con Diego Jermírez. Ya te lo digo. Joder, ahí hay que echarse mucho para atrás. Y si me suena un personaje histórico, puede ser de... Ahí está, ahí está. Me hubiera gustado haberle ayudado a... Yo creo que cualquier persona que siente el camino como es el camino, le habría gustado estar ahí pintando las orejas con él. Sí, sí, sí. Es el impulsor del camino moderno cada vez como el contexto. A mí me hubiera gustado conocerlo. Si no tenemos camino, es por él. Sí. Me hubiera dejado, me hubiera ido voluntario a... Perfectamente, sí. Es eso. Oye, ¿qué sueles comer en tu camino? Bueno, uff, tortilla, tortilla. Mira, me decían que comía... Es que tuve la mala suerte de juntarme con un grupo de veganos. Veganos que se cuidan mucho, que no comen vegetariano, que comen comida saludable. Me tuve la mala suerte porque es que me tenían frito. Le dije, ¿tú vas a comer alguna vez saludable? Y me decían, digo, chorizo, salsichón, queso, esto no es saludable pan. Si pillé a un holandés que se estaba haciendo un bocadillo con fresas. Lo veo que se estaba haciendo unas fresas, digo, ¿qué haces? Digo, comes saludable y con grasa a la vez. Las fresas eliminan la grasa del pan. Eso es que no lo he visto en la vida. Digo, bueno, si me lo has visto, me lo he echado hasta de apio y de brócoli. Digo, madre mía. Yo me gusta llevarme, lo que más me gusta del camino es el pan del pueblo, de los pueblos. El pan de los pueblos es el mejor pan que vas a comer en España. Entonces, procuro, intento en un 90% de las veces, llevarme la tarde que estás dando vueltas por el pueblo de la verga, ir a comprar a un supermercado, un cacho de queso, todos los chorizos, algo no saludable según a ciertas personas, y por la mañana temprano, ya asegurarme qué panadería va a estar ahorita a las 7 o 8 de la mañana, ir a la panadería y lo ponme esa que parece fabulosa, esa barra, y estampármela ante la misca, me encanta el pan. Y si es un buen camino, como de todo, menos tofu y barra de esa. Bueno, bueno, es que me perdonen, Lupe Dani. Madre mía. Oye, ¿qué es el mejor del camino francés? ¿Lo mejor? Sí. Lo mejor del camino son las personas. Sin duda. Sin duda. Hacer el camino francés, por ejemplo, tú solo, tiene tus momentos, por supuesto. Es un viaje introspectivo también, por supuesto. Pero la gente, las personas con las que te juntas, con los que hablas, con los que te juntas, con los que te ríes, con los que lloras, con los que haces en la cena comunitaria de por las noches, los que te encuentran, bueno, historias de sus vidas que dices tú, tú como dices yo, ¿de qué me cajo? Sí, esta gente tiene historias. Yo tengo este último camino, tuve una visión, me pasó algo que me hizo abrir los ojos. Yo iba justo antes de llegar, hostia, ¿qué etapa era? Era la, creo que era hasta Melide o Arzúa, no me acuerdo. Iba una mujer con boletas, haciendo el camino con su mochila y le faltaba una pierna. Era una etapa que estaba llena de barro, hace patrón. Iba la, estaba todo lleno de barro, todo, yo me costaba trabajar y tal. Pero ella iba con su moleta, me costó, me costó guía. Iba con su moleta, con su mochila y le faltaba una pierna la mujer. Y yo iba pensando, yo iba con mis problemas. De estas horas que iba con mis problemas, digo, ¿esto qué voy a hacer con esto? Pues vaya no tener, y la veo allá y digo, ¿de qué me quejo? Es que en el camino nos damos cuenta de cuánto... Una lección que veo esa mujer, me puse a su lado y le dije, permítame que te dé la gracia, porque digo, ¿por qué? Y le digo, no, no, eso es una cosa mía. Tiene que tener gracia porque me has abierto la de la vista hoy, prácticamente hoy. Y te, no, eres una campeona. Estuvimos un rato hablando del tal del camino. Y yo digo, eso fue un momento nada más, fue un momento nada más, pero esa persona amó. El camino. El camino, mi amigo. El camino. Oye, estamos a punto de terminar aquí. Sí. Pero antes, una pequeña pregunta y luego un pedido que tengo para ti. Primero. El camino, una palabra. Una palabra para describir el camino. Aprender. Malífico. Es el primero que dices. Yo he venido a aprender al camino. Y procomiendo. Y aprendo muchas cosas. Sin duda. El camino no se enseña tanto, tanto. Vale, bien. Oye, ahora sí, para terminarnos en belleza, yo lo que hago es que pido a los pedidinos que nos dejen un mensaje. A los pedidinos, unos que van a hacer el camino y otros que piensan en hacerlo. Un mensaje de un camino para el camino. Lo que te dé la ganas, por favor. No tengas miedo. Sé que el miedo paraliza. Y que no te hace ver siempre lo peor de las cosas. Pero no tengas miedo. Inicia tu camino. No vas a encontrarte solo nunca. Ni sola. Vas a ser la mejor experiencia que vas a tener en tu vida. Y sobre todo, lo que más cuesta es dar el primer paso. Dalo. Sin duda alguna. Va a ser el mejor primer paso que vas a dar. Ese es mi mensaje. Perfecto. Oye, José. Muchísimas gracias por aquí estarlo. Nos podríamos quedar aquí horas más. Bueno. O en otras dos horas. Sin duda. Muchísimas, muchísimas gracias. Fue un placer. Muchísimas gracias. Que espero que nuestros caminos se crucen algún día. Muchísimas gracias por todo. Y buen camino. Buen camino, Guillermo.